Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nos fuimos a un restaurante peruano Está dentro de un barrio, vamos a decirle pituco Se llama el barrio Los Troncos Está en una esquina, igual les voy a dejar la dirección acá abajo Por si quieren ir En el restaurante, por obvias razones de copyright, por la música Hermosa música, me encantó la música, pusieron Pero pues copyright, ¿no? No podía estar hablando y se iba a escuchar la música de fondo Y pues no, entonces hablaba cuando se podía Pero así voy a estarles explicando un poquito de todo La carta no era muy extensa, pero bien Así que nada, ya, me callo y vamos a ver el video ¡Gracias! 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 ¡Está muy rico! ¡ Talent 14! ¡Sí, está muy rico! ¡Sino admitido! ¡Gracias! ¿Qué te pareció el primer plato? No, muy bueno, muy bueno. ¡Está muy bien logrado este ceviche! Y o sea básicamente, miren lo que dejamos... ¡Nada! El toque de maracuyá Le da un sabor Claro, lo que pasa es que pedimos el ceviche mixto Que venía con langostino Y la salsa venía también con un poco de maracuyá Así que sí, le dio un súper toque Lucas está tratando de sacar los impuestos al plato Y pedimos como segundo Un ají de gallina que ya quiero que llegue Lo mejor de todo Esta cuchara Cuchara nedor ¿Cómo se llama esto? Son cucharas para ceviche La verdad que no sé cómo se llama Se dice trinchada Bueno, yo no sé No sé porque es más No conozco ni Perú Así te lo digo Así que no tengo ni idea Sé que las compraron para el ceviche Gracias Eso sí lo sé Gracias Pero después el nombre Científico No lo conozco Vamos a ver igual ¿Qué? Si no lo sabe ella A Tenchara le llamamos nosotros Bueno, entonces ya está Ahí lo tenés Listo Bueno, gracias Llegó el ají de gallina Bueno, esto es el ají de gallina Y sí lo has comido ya Entonces no te acuerdas Que es otra cosa Arroz Huevo Abajo de eso tiene que haber Rodajas de papa Y bueno Eso Vamos a probar Y a ver qué tal Aceituna Siempre se lo he hecho Está caliente Está caliente Está, ¿eh? Y bueno He visto el respeto Está contenta Sí Ahora toca probar Proba Está caliente Le falta sal No es el sabor exacto Obviamente No es el sabor exacto Pero No es el sabor exacto Igual, igual Pero sabe muy parecido Siento que le falta algo No sé qué No No pica No Me parece que era más cercano El ceviche El ceviche sí estuvo mucho, mucho más rico No está feo No está mal Pero siento que le falta algo Pero está bueno Para decir Para terminar Ya nos pedimos un postre No hay muchos en la carta Igual Así que da Supieron la limeña Creo que era el más aproximado Que se podría decir Algo de allá Así que vamos a ver Sí, eso sí Ahora La jía de gallina No me termino de convencer El ceviche sí El chilcano más o menos Esto sí ¿Y el interés del ceviche? No puedo comparar un postre con una entrada ¿Cuál está mejor logrado? No, lo puedo Está rico Está rico ¡Suscríbete al canal!